...hacia una esquina donde estaban deteniendo a dos jóvenes que en ese momento juzgué que eran menores de edad. Estos chicos ya estaban entregados, ya estaban vulnerados en el piso. Y ahí es cuando recibo por parte de la policía una agresión que me toma del cuello y me toma del cabello sacándome del lugar. Me llevan hacia una comisaría donde todo el tiempo se me instigó a que entregue mi teléfono celular, a que entregue mi cámara de fotos. Lo que entiendo yo era para borrar todo el contenido y todo el material que yo había recolectado ahí, de todo ese actuar policial que se había sufrido ese día, que fue absolutamente violento y que merece nuestro total repudio. ¡Gracias! ¡Gracias!